Este es un avance de TV Noticias. El Gobierno Central y el Banco Centroamericano de Integración Económica firmaron un préstamo por más de 51 millones de dólares para la construcción y equipamiento del Hospital Departamental de Chinandega. La Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Privada, la cual pretende que las empresas de seguridad estén debidamente reglamentadas. Ya 21 días para que inicien las clases de primaria y secundaria, les hablaremos sobre la demanda de útiles y uniformes escolares. Esto y mucho más hoy a las 6 de la tarde por los canales 2 y 7.